Bien, buenos días, señoras y señores concejales. Damos comienzo al Pleno Extraordinario Urgente y lo primero que tenemos que hacer, naturalmente, es ratificar la urgencia del mismo y, para ello, voy a justificarla antes de proceder a su votación. El motivo de la convocatoria del Pleno Extraordinario Urgente se produce porque recibimos una instrucción, una resolución de la Dirección General de Administración de Administraciones Públicas, en virtud de la cual se adoptaban o se permitían que determinados ayuntamientos adoptaran determinadas medidas en relación al plan de pago a proveedores que tenemos suscrito en cometimiento hasta el 2032. El motivo de la urgencia es porque no puede esperar a la celebración del próximo Pleno Ordinario, que sería final de abril, puesto que el plazo para adoptar esas medidas en pleno y comunicarlo a la Dirección General finaliza el 7 de abril, el viernes este, estamos a miércoles. Por lo tanto, eso es lo que motiva la urgencia de la convocatoria de este Pleno Extraordinario. Por lo tanto, pasamos a la votación de la urgencia. ¿Voto a favor de la urgencia? Unanimidad. Muchísimas gracias. Entramos, por tanto, en el contenido de la propuesta que vamos a someter al debate y aprobación de este Pleno y, en su caso, remitirlo a la Dirección General para ver la posibilidad de que nos podamos acoger a las medidas que vamos a aplicar. Se presenta, como todos ustedes saben, en el año 2012 y 2013 se suscribieron dos planes, realmente fueron tres. Uno fue en mayo del 2012, otro en junio del 2012 y otro en diciembre del 2013. Son tres préstamos ICO, ICO 1, 2 y 3, que en su día tenían la finalidad de poner al ayuntamiento al día en el pago de sus facturas con proveedores, tanto aquellas extra presupuestarias, que estaban incluidas en la cuenta 413, como la presupuestaria. Es decir, la idea del Gobierno en febrero del 2012, cuando crea estos planes de pago proveedores era que los ayuntamientos y las administraciones locales pusieran un punto y final a esas deudas acumuladas en facturas con proveedores y, a partir de ahí, borrón en cuenta nueva y empezar a trabajar en el futuro. Para ello se quedaron estos planes de pago proveedores, que tuvieron dos años de carencia en un primer momento, luego se amplió a un tercero, luego hubo un año en el que no se pagaban ni principal ni intereses, pero a partir de agosto del año pasado, agosto de 2016, comenzaron, acabaron los periodos de carencia y empezaron o comenzaron a pagarse capital e intereses. Bien, nosotros lo teníamos en nuestras previsiones del presupuesto 2016 y así también lo hemos recogido en las previsiones de nuestro presupuesto 2017, que tenemos que amortizar esos préstamos del plan de pago proveedores, que en nuestro caso supusieron 12 millones y medio de euros, más los préstamos normales, que estaban suscritas por anteriores corporaciones, que también vamos pagando, más las pólizas de crédito, que también estaban suscritas por corporaciones anteriores. La cuestión que se plantea ahora es que, debido a las dificultades que algunos ayuntamientos han expresado o han manifestado al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, pues esta, por parte de la Dirección General, se ha dictado una resolución en virtud de la cual se permite ampliar el periodo de carencia de estos préstamos durante tres años. Es decir, nosotros ahora mismo tenemos, para ello hay que, el fecha límite del acuerdo plenario, como he dicho, es el 7 de abril y el viernes, hay que elaborar un plan de saneamiento financiero que se ha elaborado por parte del señor interventor, al cual le quiero dar las gracias, puesto que, como digo, esta resolución tuvimos conocimiento de ella el jueves a última hora de la mañana, el viernes tuvimos una reunión, acordamos trabajar para acogernos a estas medidas y él se ha tirado todo el fin de semana trabajando y el lunes a media tarde, pues consiguió tener el plan de ajuste finalizado y poder convocar este pleno. Pues, como digo, en ese plan de saneamiento financiero, pues establecemos una serie de medidas en la cual nosotros nos comprometemos a llegar al remanente positivo de tesorería en el año 2017. Es decir, para acogerse a esta medida hay dos magnitudes, o bien dar ahorro neto negativo, que no es nuestro caso, porque nosotros tenemos ahorro neto positivo, o remanente de tesorería para gastos generales negativo, que ahí sí estamos dando negativo. Como ustedes recordarán, cuando llegamos en el 2011 el remanente negativo estaba en 12 millones de euros y la liquidación de 2015 finalizó con un millón, poco más de un millón de euros de remanente negativo de tesorería. Según las previsiones que tenemos, aún no está liquidado el ejercicio 2016, pero vamos a estar muy cerca de dar remanente positivo. Si no, en esta liquidación de 2016, con toda seguridad, en las previsiones que teníamos, ya lo íbamos a dar en el 2017. Pero bien, la medida en síntesis se trata de ampliar el periodo de carencia en tres años. Es decir, ahora mismo estos préstamos finalizarían en el 2032 y con esta medida que el Gobierno nos ofrece, los préstamos tendrían otros tres años de carencia y finalizarían en el 2035. ¿Qué es lo que supone que tengamos estos tres años de carencia a partir de la cuota que paguemos a final de mayo de 2017? Pues va a suponer que vamos a tener un ahorro, naturalmente, porque no vamos a tener que destinarse dinero a esos préstamos, de 521.000 euros en el año 2017, puesto que ya hemos pagado o vamos a pagar hasta el 31 de mayo. Vamos a tener un ahorro de 863.000 euros en el 18 y en el 19 y vamos a tener un ahorro de 341.000 euros en el 20, puesto que solo sería de enero a mayo. Este ahorro que no vamos a tener que destinar a pagar los préstamos del plan de pagos proveedores, la intención es variada. En primer lugar, mejoramos nuestra liquidez. En segundo lugar, rebajamos la tensión en la tesorería, puesto que aunque estamos cumpliendo nuestras obligaciones todos los meses, bien es cierto que vamos con muchas tensiones y que hay que hacer un esfuerzo importante para atender proveedores, nóminas, préstamos, fraccionamiento de la seguridad social que estamos pagando atrasada, fraccionamiento de subvenciones que ha habido que devolver y que la estamos pagando. En definitiva, lo estamos pagando todo, pero es cierto que hay cierta tensión y que nos cuesta un poco de trabajo. Con lo cual, al liberarnos de tener que pagar el préstamo, nos permitiría tener una mayor liquidez y, al mismo tiempo, rebajar la tensión de la tesorería. ¿Qué vamos a hacer con ese ahorro que se produciría? Pues, como digo, ya en los presupuestos 2017 teníamos previsto destinar esos fondos a los préstamos. Pues, vamos a destinarlos a pagar a proveedores, con lo cual mejoraríamos nuestro periodo medio de pago, que va bien, pero no todo lo bien que quisiéramos. Y destinaríamos parte también a pagar deudas financieras. Deudas financieras que pueden ser bien o las pólizas de crédito que tenemos vencidas, como digo, de corporación anterior y que renovamos todos los años y que nuestra intención es quitar este año en torno a 250 o 300.000 euros y mejorar el periodo medio de pago. Y si hubiera posibilidad de otros préstamos que también tenemos suscritos antiguos, quitarle algo al capital, pues también lo haríamos. En definitiva, creemos que una buena medida… Yo creo que nos puede beneficiar, alguien puede pensar que es alargar el periodo de los préstamos. Y, bueno, es verdad, si tenemos tres años de carencia, lo que conseguimos por ahora lo vamos a tener que pagar de 2032 en adelante. Pero con las condiciones financieras que se están produciendo y con las medidas que el Gobierno puede adoptar en los próximos cinco, seis, siete años, pueden ser incluso más beneficiosas que las que tenemos actualmente. Además de lo que acabo de decir, del destino es ahorro, nos comprometemos también en este plan de saneamiento que se ha confeccionado de 2017 a 2021 a llevar a cabo una depuración que todavía queda un saldo en la 413, que tenemos que terminar de depurar, porque es debido a determinadas sentencias judiciales que están ahí todavía pendientes de que se produzca la firmeza de las sentencias y pagarlo. Nos comprometemos también a mejorar las notificaciones, las liquidaciones y mejorar la recordación en ese sentido. A un mayor control sobre las horas extraordinarias en determinados departamentos, que nos permitiría también un ahorro. Un control más si cabe, aunque ya lo tenemos, pero mayor si cabe en los suministros, principalmente eléctricos, para producir también ahorros y no incrementar ni importe las transferencias. En definitiva, con este plan de saneamiento, con las medidas adoptadas y con la carencia de esos tres años, estamos en disposiciones de poder decir que en el 2017 conseguiríamos tener un remanente positivo ya de tesorería para gastos generales y que el déficit del ayuntamiento, al menos en magnitudes presupuestarias, sería positivo. Someto a la consideración de este pleno el aprobar la adhesión a estas medidas, aprobar el plan de saneamiento económico-financiero de los próximos cinco años y elevar todo esto a la dirección general, con el fin de que tengan a bien aceptar nuestra propuesta y se nos conceda la carencia, como digo, de estos tres años en los préstamos que tenemos suscritos ahora mismo con el ICO y que, como digo, nos permitiría una mayor liquidez y una menor tensión de tesorería para afrontar las obligaciones que mensualmente estamos haciendo frente a ellas. Turno de intervenciones. Señor Pís. Bueno, buenos días. Vamos a ver. Yo en este caso tengo sentimientos encontrados. Es decir, por un lado no me gusta el aprobar esto. ¿Por qué? Porque una cosa que usted bien ha dicho, que esto es echar el préstamo para atrás y básicamente le dejaría el marrón del pago correspondiente a los siguientes. No obstante, les voy a dar un voto de confianza. Yo se lo voy a votar a favor. Y se lo voy a votar a favor por dos razones. Ustedes dicen que el ahorro correspondiente a esta propuesta, el 50% va a ir destinado al pago a proveedores. El pago a proveedores, es decir, ¿qué culpa tienen los proveedores de la mala gestión económica de este ayuntamiento o de todas las cooperaciones últimas que les ha dejado y les ha hecho tanto daño, sobre todo a los proveedores locales? Ustedes también dicen… También me gustaría añadir en este pago a proveedores que… Y le quede claro también a la ciudadina que nos escucha que los préstamos a los que se refiere este ahorro son exactamente los pagos a proveedores, que son los que usted se ha referido, el ICO 1, 2 y 3. Es decir, con esto ya deberíamos haber saneado el pago a proveedores, pero no se ha hecho. Y entonces, ahora, pues, espero que con este apunte financiero ya podamos subsanar esta lacra y ese daño que se lo ha hecho a proveedores locales. Luego, el restante 20% o otro 20% del ahorro de esta propuesta dicen ustedes en su propuesta que lo va a destinar a otros productos financieros. Bien, les queda un 30% de disposición libre, porque ustedes disponen en su propuesta el 50 y el 20. Es decir, eso queda un 30% restante que es a disposición libre. Yo supongo y espero que ese 30%, espero no equivocarme, sea a la más que necesaria reactivación económica de nuestro municipio, que tantas veces lo he mencionado y tantas veces he recalcado su importancia para nuestro municipio. Esas son las razones, porque se las voy a aprobar, pero con un regañadientes. Quiero hacer ese hincapié y creo que ustedes estarían al revés, estarían en la misma disposición. Gracias. Señora Agumán. Buenos días a todas y todos. En primer lugar, disculpar a mi compañera Irene, que por motivos laborales no puede estar hoy en el pleno. En segundo lugar, quiero también empezar felicitando al área económica por el trabajo que ha tenido que realizar en tampoco… Por el trabajo que ha tenido que realizar en tan poco tiempo, como otras muchas veces. Y nosotros sí que no vamos a apoyar este punto como era de esperar. Nosotros cada vez que ha venido… Bueno, desde el principio que se aprobaron los planes de pago a proveedores, votamos en contra, lo mismo que votamos en contra de los sucesivos planes de ajuste que se han ido aprobando. Y ya en su momento lo justificábamos. Tampoco me quiero alargar demasiado repitiendo la justificación, porque no estábamos en contra de que se le pagase a los proveedores, sino la forma en la que efectivamente el ministerio había dado salida a este pago a un interés muy alto en el banco. Y, además, la forma en la que se había hecho, pues, sin buscar en los ayuntamientos las responsabilidades anteriores como se tenía que haber hecho. Y porque, de alguna forma, estos planes de ajuste que llevaban aparejados el plan de pago a proveedores, pues, ata y ha venido atando de pies y manos al ayuntamiento para muchas cosas que a lo mejor podía haber hecho y no han hecho. Un ejemplo lo tenemos muy cercano. En el tiempo, aquí en el ayuntamiento de Coim, ocurrió, por ejemplo, cuando se estaba debatiendo la posibilidad de una gestión pública del matadero. Y, sin embargo, pues, una de las cuestiones que imposibilitaba esto, ya nos lo decían desde el área económica, es los planes de ajustes que tenemos y que no nos permiten, pues, coger competencias impropias los ayuntamientos debido a esos planes de ajuste aprobados. Nosotros le vemos una dificultad, un problema muy grande a esto y es el aumento, efectivamente, de alargar el pago de estos tres años más. Ya nos parecía mucho esa deuda hasta 2032, ya nos parecía hipotecar al ayuntamiento y a todos los posibles equipos de gobierno que vienen después. Pero ahora se aumenta tres años más. Nosotros no estamos tranquilos, ha dicho el señor alcalde, que, bueno, que después, pasado ese tiempo, a lo mejor quién sabe si las medidas del Gobierno pueden favorecer y podemos pagar menos. Bueno, nosotros no nos fíamos tanto de esas medidas que puedan tener el Gobierno en los años futuros. Por otra parte, ustedes argumentan que consideran necesaria esta medida que traen hoy con el fin de reducir el periodo medio de pago a proveedores. Y nosotros no lo vemos tan argumentado luego en el plan de saneamiento que traen, ya que, efectivamente, como ha dicho RAL, el ahorro este que se va a producir se va a destinar un 50% de pago a proveedores, que, además, como ha argumentado el señor alcalde, no es para ir quitando todas las deudas, sino para mejorar el tiempo de pago. Es decir, tampoco asegura que vaya a quitar toda la deuda, pero solamente el 50%. El 20% vuelve a ser para deuda financiera, es decir, volvemos a alargar el tiempo para pagar otros préstamos. Y el otro 30%, que creo que es, en definitiva, lo que en el fondo ustedes están buscando y más necesitan, ese 30% que les va a permitir un poquito más de soltura para realizar proyectos con una prioridad presupuestaria que, como cada año cuando viene el presupuesto, ya hemos explicado, no son las mismas que las nuestras. Entonces, ese 30% efectivamente los va a dejar un poco más desahogados, pues, para seguir haciendo las cosas que plantean a nivel presupuestario y con los que nosotros podemos estar o no de acuerdo. Pero es que, además, este plan, este punto que viene, viene también aparejado, efectivamente, aún añadido a un plan de saneamiento. Y ese plan de saneamiento vuelve a traer unos aspectos con los que tampoco estamos muy convencidos, como es, por ejemplo, un mayor seguimiento y control de horas extraordinarias, se expresa así. Nosotros no sabemos a qué se refiere exactamente, pero nos tememos que no se vayan a echar horas extraordinarias, cosa que a lo mejor sería deseable organizar los turnos laborales para que no tuviesen que haber horas, sino que se echen horas y no se paguen en efectivos, sino que se paguen en vacaciones, cosas que no vemos muy oportunas. Otra de las cosas que no vemos apropiadas del plan de saneamiento y que también se dice es que no se van a incrementar durante ese periodo las transferencias corrientes. Y recordamos, y termino ya con esto, os digo la próxima, que las transferencias corrientes se refieren, pues, a subvenciones a colectivos, se refieren a las transferencias a Canal Coim, a la Universidad Popular, a posibles cursos de desempleo que pudiesen haber, etcétera. Y sigo en la próxima intervención. Gracias. Señor González. Sí, buenos días a todos, a todas, televidentes y oyentes de Canal Coim, Radio y Televisión. En primer lugar, disculpar la incomparecencia de mi compañero Pepe Arjona, que por motivos laborales le ha sido imposible con la premura asistir a este pleno. Bueno, yo voy a argumentar la postura del Partido Andalucista y después posicionaré el voto. En primer lugar, entendemos que sí existe esa doble disyuntiva. Por un lado, el pago a proveedores y, por otro lado, el tema de dejar la deuda hacia adelante. Hay que decir, en primer lugar, que vamos a seguir pagando intereses. Ya lo ha dicho el alcalde, que esto no quita de pagar intereses de la deuda principal. Lo que no pagamos es el capital que hemos pedido. Por otra parte, quería dejar claro, para que nos entiendan los coinos y coinas, qué es el periodo de carencia. El periodo de carencia es eso, es un periodo sin pagar ese capital principal que hemos pedido. Pero sí pagamos intereses. Segunda cuestión que nos suscita este punto del pleno, único punto, y es que la obligación de pago se la dejamos, como se ha dicho ya, a corporaciones siguientes y esa patata caliente sigue hacia adelante. Otro tercer punto es que, examinada la documentación en la tarde de ayer, porque es el tiempo que hemos tenido, vemos que nos obligan a una serie de condicionantes. Aceptar este plan de pago proveedor o este punto supondría no bajar los impuestos, mantenerlos como estamos, por lo menos. Sí podemos subirlos, pero no podemos bajarlos. No podemos eliminar tasas. No podemos eliminar ningún tipo de, digamos, impuesto o contribución. Y tampoco podemos aumentar el gasto respecto a unos capítulos determinados, como son gastos respecto a personal, contrataciones nuevas y demás. Por lo menos en un periodo de tiempo. Por tanto, tampoco estamos conformes con eso. Nosotros, poniendo en la balanza esos dos puntos, vemos que no nos convence, que es negativo para COIN y no podemos apoyarlo. Y es todo porque, además, se habla de que el ahorro va a ser el primer año 500.000 euros a nivel contable. Agradecemos el gran trabajo del grupo o de la área económica de este ayuntamiento y de los técnicos respectivos, que han estimado aproximadamente 500 y pico mil euros el ahorro del primer año y 800.000 el segundo y el tercero. Estos se destinarían 250.000 euros al pronto pago de esos proveedores, que ya tenemos más facturas impagadas a esa cantidad. Es decir, que tenemos más de un millón de euros que no pagamos al día. Esto no va a suponer la panacea, es decir, no va a ser el remedio para todos los males, para el pago a proveedores, ni mucho menos. ¿Que van a estar ustedes más desahogados? Sí, pero la patata caliente se la dejamos a corporaciones siguientes. En nuestra interpretación, en nuestro punto de vista, hay más pro que contra, o sea, perdón, hay más contra que pro y, por tanto, vamos a votar en contra. Gracias, señora Gómez. Buenos días a todos y a todas. Gracias, alcalde. Nosotros, desde luego, también felicitamos a la área económica por el trabajo realizado en tan poco espacio de tiempo y, como bien han dicho los compañeros que me han procedido en la palabra, evidentemente la documentación no llegó ya ayer casi a última hora. Vamos a ver, el Grupo Municipal Socialista no va a apoyar este punto porque, desde luego, estamos hablando que es alargar el pago de los préstamos con carencia de estos tres años. Y, hombre, tenemos que decir también que usted ha basado su campaña en que las corporaciones anteriores han hipotecado el ayuntamiento de Coim. Y dentro de esas corporaciones anteriores le incluye usted. Recuerde usted que usted también formó parte del Gobierno, fue primer teniente de alcalde y que la deuda no venía solo de esa corporación, sino de muchos atrás, de mucho tiempo más atrás. Pero a usted esa campaña, desde luego, le ha ido bien y por eso estáis. Nosotros, desde luego, entendemos que este periodo de carencia que pone ahora a disposición el Gobierno central, viene otra vez a hipotecar lo que el ayuntamiento de Coim, por supuesto, van a tener maniatados a las corporaciones futuras, a las corporaciones los entiendo. No le voy a decir que no. Nosotros, desde el equipo de gobierno, entendemos su postura y, a lo mejor, si nosotros tuviéramos la posición, tras el análisis de la propuesta, hubiéramos llegado a la misma conclusión que ustedes. Pero, claro, ustedes no están en el Gobierno y, por lo tanto, no gestionan los recursos de este ayuntamiento. Algunos sí lo estuvieron y dejaron como lo dejaron. Y ahora nosotros, pues, tenemos que intentar enmendar la plana que otros dejaron en una situación completamente desastrosa y de quiebra absoluta en este ayuntamiento. Vamos a ir analizando parte por parte. Decimos que las condiciones pueden mejorar o no. Yo a los hechos me remito. Cuando se suscribieron los préstamos en mayo del 12, que se empezó a pagar interés en agosto del 12, porque hubo una carencia de dos años, los intereses en aquel momento eran el Euribor a 90 días más el 5,25. ¿Eh? Euribor a 90 más 5,25. Posteriormente, empezó a mejorar un poco la situación financiera y pasaron esos préstamos al Euribor a 90 días más el 4,88. Ya vamos del 5,25 al 4,88. Y, posteriormente, hace un año aproximadamente, el Gobierno central, debido a la gran labor que ha hecho de contención del gasto y de mejorar la economía nacional, pues, trasladó al ayuntamiento esa mejora que ellos obtenían a la hora de financiarse. Y establecieron que los intereses que se iban a pagar por los préstamos jicos serían a prudencia financiera. ¿Qué significa pagar los préstamos jicos a prudencia financiera? Pues, es la repercusión del coste que al Estado le supone endeudarse cuando necesita hacerlo. Y es establecido el tipo de interés en el 1,31. Quiero llamar la atención sobre este punto porque usted dice, bueno, pero van a mejorar las condiciones la bola de cristal, el que la tenga, que la saque. Yo no sé si van a mejorar o no. Lo que está claro es que el esfuerzo que se está haciendo del Gobierno central se está palpando en los últimos años y prueba de ello fueron los datos del desempleo que salieron en el día de ayer, que tenemos que felicitarnos todos, naturalmente, y que, bueno, nos llena de satisfacción y nos dice que vamos en el buen camino porque se están obteniendo unos datos realmente importantes en cuanto a la mejora del empleo. Pues, bien, esas condiciones ahora mismo estamos en el 1,31. Estábamos en el 5,25 más el Euribu a 90 días. Bueno, pues, naturalmente, esas condiciones nos permiten financiarnos con unos intereses más bajos. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que el principal que no vamos a pagar durante estos tres años vamos a tener que pagar los intereses al 1,31. Hablan ustedes de dejarle la patata caliente a los demás. Pues, mire usted, yo no sé quién va a estar aquí en el 2032, la verdad, no lo sé. Pero lo que sí sabemos es la patata que nosotros cogimos en el 2011. Esa sí la sabemos. La que vaya a ver en el 2032 no lo sé. La que cogimos en el 2011 sí la sabemos. 27 millones de euros de deuda, 3.400.000 euros sin pagar la asura social, que ya hemos pagado cinco años, nos quedan otros cinco. 1.600.000 euros de IRPF no pagado en el periodo 2009-2011, cuando en el cuatripartido, sino en el periodo 2009-2011, que ya hemos pagado 1.600.000 euros al IRPF, que ya hemos pagado. O esos 1.600.000 euros a los consorcios, que ya lo hemos pagado. Y si quieren, sigo, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso sí era una realidad. Eso sí era una patanta palpable y caliente, no, caliente, no, ardiendo, ardiendo, ardiendo hasta el punto que nos embargaron la pie, como todos recordarán, y tuvimos que dejar pagar la nómina. Eso fue una realidad. Mire usted, yo en el 2032 no sé lo que pasará, pero eso sí fue una realidad. Y esa la asumimos los 11 que estamos aquí. Y la echamos para adelante y la pagamos. Y la estamos pagando. Y hemos pagado el IRPF, y lo hemos terminado de pagar, de la corporación anterior, 2009-2011. Y estamos pagando la Seguridad Social en pagos fraccionados, con los intereses de mora, y ya hemos pagado cinco años y nos quedan otros cinco. Y estamos pagando devoluciones de subvenciones que se pidieron para caminos rurales, 270.000 euros, y lo estamos pagando con sus intereses. Y estamos pagando devolución de subvenciones, de coin aire libre, otra subvención de deporte que se pidió por el anterior equipo de gobierno, y lo estamos pagando. Y ustedes dirán, bueno, y hemos devuelto en la nómina del mes de marzo el 50% de la paga esta de 2012, que nos ha supuesto un capital. Y a mí me lo preguntan algunos trabajadores. Oye, ¿de dónde estáis sacando el dinero? Oye, porque esto suma y sigue, suma y sigue, suma y sigue. Y eso hay que pagarlo, ¿eh? Aquí no vale dar excusa. Eso hay que pagarlo de verdad. Eso hay que pagarlo de verdad. Y lo estamos pagando. Y estamos pagando todos los fraccionamientos, y estamos pagando todos los préstamos, y estamos pagando las nóminas, y estamos pagando los atrasos, que ya lo hemos liquidado todos los atrasos que había con los trabajadores, salvo el premio de permanencia, que está hasta diciembre de 2015. Nos falta el 16, lo que va el 17. El premio de permanencia, que es el premio que reciben aquellos trabajadores cada vez que cumplen una serie de años en este ayuntamiento, a los 15, a los 20, a los 25, a los 30. Pues bien, hemos pagado hasta diciembre del 15. 300 y pico mil euros que había de atrasos también con los trabajadores, que lo hemos puesto al día. Y pagamos, y pagamos, y pagamos, y pagamos. Y llegamos al final de mes, y aquí estamos. Y hacemos obras. Y damos subvención a los colectivos. Y hacemos inversiones. Y están todas pagadas, porque la avenida está pagada, la piscina montaña está pagada, la piscina cubierta está pagada. Todas las inversiones que hemos realizado están pagadas. Oye, y ese es nuestro aval. Y eso es lo que nosotros le presentamos al pueblo coin. Y por eso mayoritariamente nos votaron en el 2015. Pero si es que eso es de Perugruyo, los ciudadanos cuando ven seriedad, ven estabilidad, ven honestidad, pues naturalmente apoyan al equipo de gobierno. Y ahora lo que nosotros estamos diciendo. Oiga, el Gobierno ha sacado una medida que permita al ayuntamiento ampliar el periodo de carencia de sus préstamos a proveedores durante tres años, en el que solo tendrán que pagar intereses. ¿Nos acogemos o no nos acogemos? Le voy a decir una cosa. La verdad es que lo estuvimos pensando, porque decíamos, oye, con dificultad, pero lo podemos pagar. Están las previsiones ahí. Y nosotros tenemos hechas nuestras previsiones de nuestro cuadro de amortización, de nuestros pagos, y vamos a poder pagarlo. Pero claro, eso es como el que tiene una hipoteca a su casa de 1.200 euros al mes, que la va pagando con cierta dificultad, porque se está privando de otras cosas. Y llega el banco y le dice, oye, mira, si te parece, en vez de 1.200 te lo voy a dejar en 700, aunque te alargue el periodo de hipoteca tres años más. Dice, hombre, pues mira, si de 1.200 me lo bajas a 700, pues no es que me lo bajen, me va a producir un ahorro hasta tal, pues con eso puedo pagar otras cosas que ahora mismo no puedo pagar, o me estoy privando de cosas que no me podría privar si tuviera esa disponibilidad. Y eso es lo que estamos haciendo. Es decir, nosotros no… Yo siempre digo lo mismo, el ahorro no va a suponer que vamos a hacer ahora un plazo fijo para que nos den interés en el banco. El ahorro va a suponer que ese dinero que no vamos a tener que pagar en el plan de pago de proveedores lo vamos a destinar a otras cosas. Y mire usted, los proveedores no es que estén sin cobrar. Nosotros estamos pagando ahora mismo la deuda más antigua, con los proveedores, de diciembre de 2016. Eso en este ayuntamiento no ha pasado jamás. Es decir, la deuda más antigua nosotros estamos pagando ya por diciembre de 2016, estamos en abril del 2017. Pero queremos mejorar todavía ese periodo de medio de pago. ¿Por qué? Porque no va a suponer que los proveedores nos vendan y nos suministren a precios más competitivos y mejores. Y nos va a producir un ahorro también en esa dirección. Y oiga, yo no sé la patata del 2032, pero yo sí sé la que me encontré en el 2011. Aquí hay un préstamo pedido en diciembre del 2007, que gobernaba el Partido de Aliza, de 4.136 millones, de los cuales queda 1.907 millones, que lo ha pagado esta corporación. Hay otro préstamo formalizado en el 9, que no gobernaba el Partido Popular. Hay otro del 9, que no gobernaba el Partido Popular. Y otro del 7. Pues bien, todos esos préstamos que nos encontramos nosotros, aparte de los doce y medio del plan de pago proveedores. Todos esos préstamos que sumaban casi nueve millones de euros y que ahora están en cuatro, lo ha pagado esta corporación, esta de aquí, de 9 a 4, lo ha pagado esta corporación. Préstamo diciembre del 7, junio del 9, julio del 9 y julio del 7. Que, por cierto, el del julio del 7 acaba este año en julio del 17. Y lo ha pagado esta corporación. Y lo ha hecho para adelante y lo ha pagado. Esta patata sí estaba cuando llegamos. La de 2032, no sé. No sé cómo va a estar. Porque le digo otra cosa. El Gobierno puede sacar otra serie de medidas que vengan a beneficiar al ayuntamiento. No se sabe. Igual la economía va mejor. Pero es que la economía de este ayuntamiento se supone que va a llegar mejor también. Y la economía global va a suponer que vamos a tener mayores ingresos los próximos años. Lo peor ya ha pasado. Estamos en la senda del crecimiento y vamos a obtener mayores recursos que nos van a permitir en esos tres años que nos permitan pagar los préstamos. Pero es que, además, estos tres años que nos vamos a tener que pagar los préstamos proveedores, nos vamos a poder destinar, nos vamos a poder dedicar a pagar los otros préstamos. Y cuando empecemos a pagar los proveedores, algunos de estos ya habrán vencido y no tendremos que pagarlos. Con lo cual, tendremos mayor liquidez y mayor capacidad de pagar. Y esa es la estrategia que este equipo de Gobierno se ha marcado. No es otra. Es decir, nos vamos a ahorrar 863.000 euros, que lo vamos a tener que pagar a proveedores, a intentar quitar las pólizas de crédito, que están en 1.744.000, que nos las encontramos también, que este equipo de Gobierno no ha pedido ninguna póliza y debemos 1.744.000. Vamos a intentar quitárnoslas y vamos a pagar los proveedores. Para eso queremos el dinero. Y usted no para otra cosa. Y al 2032, oye, pues a lo mejor si la cosa va bien y sigue este equipo de Gobierno, pues no llegan los préstamos ni al 2032, porque lo quitamos de manera anticipada y no agarramos los intereses. Pero oye, si los intereses a lo mejor son muy bajos, pues tampoco nos conviene quitarlos y destinar esos recursos a otras cosas. En definitiva, como le digo, es una estrategia que hemos sopesado a este equipo de Gobierno, que hemos considerado oportuna, que no nos produce un daño excesivo, que nos permite desahogarnos un poco en nuestra economía y que nos permite seguir pagando, nada más. Es decir, aquí no vamos a… Y que ustedes no lo ven… Bueno, hasta cierto punto normal. Ustedes están en la posición de… Cuanto peor, mejor. Bueno, bien. Nosotros, nuestra responsabilidad nos lleva a decir que esta es una medida que nos puede beneficiar no a nosotros, sino al pueblo COIN y que, por lo tanto, la vamos a coger. Señor Pires, segunda intervención. Bueno, señor alcalde, le pediría que nos generalice, porque aquí hay cosas que usted ha dicho que cuanto peor, mejor. Pues yo creo que eso no es así y usted lo sabe, con lo cual nos generalice. Y, además, no es cierto y yo creo que no es cierto para ninguno de los que estamos aquí sentados. Bien. Vuelvo a retirar. Yo le voy a apoyar esta medida. Y, además, se la voy a apoyar con el mismo mal sentir que yo creo que incluso lo tienen ustedes, porque tampoco están muy cómodos con ellos. Pero creo que, efectivamente, si yo estaría sentado en su silla, estaría haciendo exactamente lo mismo. Yo pediría también en el favor. Yo también intentaría aplicar esta medida o intentar aprobarla. No obstante, quiero recordar que estamos actualmente en intereses de préstamos en bajos históricos y, como todo el mundo, no solamente los políticos, cada ciudadano sabe muy bien que cuando los intereses están bajos, pues está muy bien, porque puede saber dedicarle más a la amortización de capital. Eso es aquí y en cualquier otro préstamo. Ustedes firmaron el ICO, como bien ha dicho, a una media del 5,25 y estamos a 1,31. Es decir, ya tienen ustedes un ahorro importante de lo que ustedes en principio tenían previsto cuando firmaron los préstamos ICO. No obstante, yo entiendo que si realmente… Y eso es una cosa que ya miéndome queda muy claro en la documentación que ustedes nos han enviado. No sé si porque no lo he visto, porque efectivamente se nos envió ayer por la tarde. El 20 % que ustedes dicen que van a dedicarlo a otros productos financieros, es decir, a otros préstamos que no son los relevantes al ICO, yo no he visto en la documentación, pero es posible que esté, pero yo no por la premura y por… Cuánto nos ahorra en tiempo lo que es la amortización de estos otros préstamos que eso no sean los ICO. Es una cosa, es un detalle que a mí me interesaría saber. Y la otra parte, son el 30 % restante, si nos podría explicar el ahorro, si nos podría explicar un poco en qué lo va a destinar. Porque, como ha dicho también mi compañera Micaela, 50 % pagos proveedores, 20 % productos financieros, 30 %… Yo lo llamé de libre de disposición, no es libre de disposición, pero en qué tienen visualizado para ello. Y, señor alcalde, vuelvo a pedirle una cosa y se lo pido de corazón. La deuda heredada que usted tanta referencia le hace y tan bien la ha ido para ser votado, por favor, déjala ya. Lleva usted… Lleva usted… Que sí, pero ha llevado usted 19 años en este Gobierno como teniente alcalde. Y también lleva usted ahora… ¿Cuántos? Seis años con mayoría absoluta. Es decir, vamos a mirar para adelante. Lleva usted más tiempo en este Gobierno que cualquiera, creo, que está aquí en esta cooperación, tanto en esta bancada como en esta. Bueno, yo espero que… Bueno, obviamente, estas medidas, estos puntos… Si me podría aclarar estos dos puntos, pues yo se lo agradezco y vamos a ver si sale para bien. Gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. Señora Guzmán. SEÑORA GUZMANN. Bueno, sigo con… Estaba refiriéndome, al final de la primera intervención, a lo que es el plan de saneamiento en sí y algunos puntos con los que no estábamos muy convencidos. Y hay también uno que ya lo preguntamos en el plan que tenemos ahora mismo en vigente y lo volvemos a ver en este que viene ahora de 2017-21. Y es en el aumento tan asombroso que hay en los gastos corrientes precisamente en el 2019. Entonces, si ese punto no lo pudiesen aclarar, se lo agradecemos. Los gastos corrientes aumentan ligeramente en 2017-2018. En 2019 hay un aumento asombroso y luego vuelve a bajar. SEÑORA GUZMANN. Le adelanto para su información que es un error, que no hemos dado cuenta. Usted se refiere a 2019, donde pone ingreso 25, gasto 26 millones. Hay un error, hay un error. Hay un error de dos millones de euros. Si es que se lo ha dicho precisamente al interventor cuando ha llegado y hay un error de dos millones de euros. SEÑORA GUZMANN. Entonces, aclarado. Es que me parece… SEÑORA GUZMANN. Le adelanta por si eso modificaba su intervención, para que supiera que ya que hay un error. SEÑORA GUZMANN. SEÑORA GUZMANN. Se ha aclarado que me parecía un aumento un poco fuera de lugar. Sí que hay cosas con las que estamos de acuerdo en ese plan de saneamiento y que pienso que habría que hacerlo, incluso independientemente de que hubiese plan de saneamiento. Depurar las depuraciones que se han venido haciendo y que se pueda seguir haciendo, pues estamos totalmente de acuerdo. Mejorar los sistemas de notificación de liquidaciones, como se dice, para subir el porcentaje de recaudación, pero esto se tenía que estar haciendo desde hace mucho tiempo, desde siempre, sin ningún plan de saneamiento para que realmente se recaude lo que se tiene que recaudar. Control del consumo eléctrico, etcétera. Pero nosotros también planteamos otras opciones, pues, que nunca viene en el plan de saneamiento, como son determinados impuestos progresivos que podría haber por parte del ayuntamiento y algunos de ellos, incluso hemos entregado estudios desde Izquierda Unida y ni siquiera, pues, se han tenido en cuenta. O no meterse en proyectos que no sean prioritarios o que no sean absolutamente necesarios para COIN, si no se pueden llevar adelante. Dicen que, por ejemplo, la avenida la tienen totalmente pagada. Nosotros ya solicitamos por escrito hace bastante tiempo, pues, todo el informe económico para ver realmente qué le ha costado al ayuntamiento y ver realmente si ese gasto, pues, era absolutamente prioritario para COIN. En definitiva, no vamos a negar lo que se encontraron en el 2011, pero han tenido ya bastante ayuda. Quiero decir, han habido dos planes de pago a proveedores, tres préstamos, años de carencias continuadas hasta 2016 una y otra vez. Se supone que con eso nos poníamos al día con los proveedores. Todas las deudas de proveedores que han venido después ya no son anteriores. Ya se han ido, pues, adquiriendo, por supuesto, pues, en esta corporación con este equipo de Gobierno. Entonces, pensamos que tiene que llegar un momento en que, una vez de ponerse al día, pues, ya un equipo de Gobierno tiene que intentar gestionar sin seguir aumentando la deuda para corporaciones posteriores. También dicen que tienen un poco como meta que en el 2017 el remanente por fin sea positivo. Y pensamos que si efectivamente de 12 millones que había en el 2011 nos hemos puesto en poco más de un millón, pues, bueno, a lo mejor en dos años más, siguiendo en esta misma línea, sin esta medida que se aprueba, pues, en el 2019 podríamos tener remanente positivo sin dejar la deuda para después. Usted lo compara con la hipoteca de un particular. Si yo tengo una hipoteca y puedo, pues, pagar menos y en más tiempo, pues, posiblemente todo el mundo cogería esa opción. Pero es que hay una diferencia muy importante en este caso. Cuando yo particular dejo mi hipoteca para más tiempo, estoy segura de que la que lo pago soy yo. Yo decido pagar más o menos en más tiempo o en menos tiempo. Pero cuando se está dejando una hipoteca en un ayuntamiento puede ser que no sea este equipo de Gobierno el que tenga que asumir esa hipoteca. Creo que es un poco distinto. Yo me pregunto qué diferencia hay, no para los proveedores, que por supuesto tienen que ser prioritarios, sino en cuanto a saneamiento del ayuntamiento. ¿Qué diferencia hay entre dejar la deuda de proveedores que había y dejar la deuda financiera que se está dejando y que se va a dejar, que además es aumentada y engordada con los intereses? También me pregunto qué hubiese ocurrido si realmente se hubiesen buscado las responsabilidades de esas cosas de las que se quejan, de lo que se encontraron y que es verdad en el 2011, si realmente se hubiesen buscado las responsabilidades con una auditoría que se quedó en el cajón. Y también me pregunto qué hubiese pasado si esas corporaciones anteriores, que nosotros no somos sospechosos de defenderla, si se hubiesen encontrado con un ministerio y con un plan de pago a proveedores, igual que se están encontrando ustedes desde el principio. Pues no se hubiesen encontrado en el 2011 con una deuda financiera bastante considerable, posiblemente, y no con deuda a proveedores. Se hubiesen encontrado por lo que se van a encontrar las posteriores corporaciones. En definitiva, vamos a votar en contra y, además, con mucha tranquilidad, convencidos de que es lo que tenemos que hacer, pero, además, convencidos de que ustedes lo votarían en contra también si estuviesen en nuestro lugar. Y no quiero pensar que es porque ustedes desearían que cuanto peor, mejor. Y si ustedes no lo desearían y estoy convencida de que no, pues nosotros tampoco lo deseamos, evidentemente. SEÑOR PRESIDENTE. Señor González. SEÑOR GONZÁLEZ. Sí, bueno, muy breve. Ha puesto en manifiesto varias cuestiones que vamos analizándolas. Pues, mire usted, no sabemos cómo va el futuro. No somos pitonizos. No sabemos si el Euribor se mantendrá, si va a subir, si va a bajar. No lo sabemos. Usted ha dicho y se nos ha pegado al oído dice que el Gobierno ha hecho una gran labor. El Gobierno central ha hecho una gran labor. Pues, mire, yo le digo que yo no lo veo así o desde nuestro grupo no lo vemos así. No lo vemos así por las puertas giratorias, por el beneficio desmesurado de las grandes empresas, por el impuesto al sol y por muchas barbaridades que ya todos conocemos. Por otro lado, también decir que se ha hecho una gran labor desde el ayuntamiento. Bueno, sí que no se nos duele prenda en decir que se han hecho lo que tenía que hacerse. Es decir, se han hecho mesurados los gastos y controlando las cuestiones económicas. Eso se lo hemos dicho y se lo repetimos y sin ninguna historia. Pero sí que tenemos que decir que el esfuerzo, quien lo ha hecho, ha sido con el plan de pago a proveedores el pueblo de Coim. Y esto no es demagogia, esto es la realidad. Vamos a recordar que cuando nos acogimos al plan de pago a proveedores subió un 10% el IBI. Y los impuestos han ido subiendo cuando más crisis había. Más crisis, más impuestos. Y esta es la realidad. Y le puede doler o no, pero es que es la realidad. ¿Había que hacerlo? Pues, por lo menos en parte, había que hacerlo. Y no era nuestra visión. Nosotros buscábamos más el crecimiento poco a poco. En este caso, sería, digamos, esto es una patada hacia adelante. Pero yo le digo lo siguiente, e incluso cogiendo su discurso, le digo que no deje para mañana lo que puede hacer hoy. Si estamos pagando, si estamos cumpliendo económicamente hablando, ¿para qué vamos a dejarlo más adelante? Si también ya analizando las obligaciones que nos somete esto, son mayores que los beneficios que nos va a reportar. Si tiene la oportunidad, me gustaría escuchar cuánto vamos a pagar de interés. Porque ahí se habla de lo que vamos a ahorrarnos, pero no se habla de lo que vamos a pagar sin pagar capital. Pues, estaría bien también escucharlo, saberlo exactamente las cifras. Por tanto, nosotros vamos a votar en contra porque no lo vemos. Y no es por cuanto peor mejor, para nada. No lo vemos porque estamos pagando y si de verdad la economía vaya mejor, pagar ahora nos va a beneficiar en el futuro. No sabemos si mejorará o se mantendrá esta crisis, no lo sabemos. Bien, gracias. Señora Guerra. Gracias. Nosotros, desde luego, tampoco estamos de acuerdo en cuanto peor le vaya mejor, para nada. Vamos, alcalde, según usted, usted no es parte del problema y sí es parte de la solución. Y a los hechos nos remitimos y lo está demostrando, desde luego, con creces. Sí, por supuesto, usted ha llegado, usted se ha encontrado la patata caliente, como ya ha explicado, ha hablado de los 27 millones de la deuda, cosa que usted sabe perfectamente y todos los que aquí estamos, que con la depuración de expediente la deuda no era tal. Pero esa campaña le ha ido tan bien. De hecho, por eso está usted ahí sentado, porque usted ha estado dos legislaturas con la misma campaña machacando a que el equipo de gobierno anterior había dejado una deuda y había dejado un bancarrota al ayuntamiento, pero usted se sale de esa deuda. Usted no forma parte de ese problema. Y le vuelvo a recordar que usted, en el periodo del 2003 al 2007, fue primer teniente de alcalde. Usted sí me dice que todos los préstamos que hay eran de las corporaciones anteriores, saliéndose usted de la misma. Pues bien, quiero recordar que el préstamo en Banca Mar de 4.136.000 euros, que era del parking de la Plaza Andalucía, estaba usted como primer teniente de alcalde. Ah, no, no estaba usted. Bueno, si no estaba, otra cosa es que no hiciera nada. Pero vamos a ver, dentro del tema estaba usted. Por supuesto que sí. Hombre, es que es muy fácil decir. Miren ustedes, en el año 2032 sabrá quién va a estar gobernando. O sea, que el que venga atrás que la enderece. O sea, no, no, sí, es lo que está diciendo usted. Vamos a ver. Usted está rehuyendo del pasado sin querer pertenecer al mismo. Y usted está dejando ese legado también para futuras corporaciones. No se ría usted, señor Fernández Tapia, que es así, totalmente. Por supuesto, hombre, para llorar. Ha hablado de que se ha encontrado de facturas por pagar, de que ha tenido que devolver subvenciones. Subvenciones ha tenido que devolver también de su época, ¿eh? Sí, cuando quiera se lo demuestro. Usted ha devuelto subvenciones y ha dejado por pagar a personas que han estado trabajando en programas, en programas, y se lo voy a volver a recordar, en programas de otras administraciones y no le ha pagado la paga correspondiente, la paga extraordinaria, y usted ha devuelto ese dinero a la Junta de Andalucía en este caso. Mire usted, señor Fernández Tapia, que no vamos a compartir con ustedes el que esto va a venir a mejorar la financiación del ayuntamiento. No vamos a endeudar más este ayuntamiento. Usted, con lo que nos presenta, las cuentas que nos presentaron para el ejercicio del presupuesto de 2017, de una deuda inicial que había de 12 millones de euros, nos encontramos con que hay 10 millones 341.345. O sea, que se ha quitado solamente 800.000 euros. Yo, desde aquí, y quiero que coste en acta, le quiero pedir a la intervención de fondo que se nos haga llegar a este grupo un informe de cuál es la deuda actual a proveedores. Necesitamos que eso se nos pase a este grupo. Y, mire usted, no lo vamos a votar a favor por todos los motivos que le hemos dicho con anterioridad. Pero recuerde usted que usted forma parte del problema, no eluda de ello, señor Fernández Tapia, que aunque le haya ido muy bien con anterioridad, quizá en el futuro no le vaya tan bien. Muchas gracias. Espero que no sea un deseo, eso último. Espero que no sea un deseo. Yo espero que a usted le vaya muy bien en el futuro, o al menos mejor de lo que le ha ido en el pasado. Vamos a ver, varias cosas. Señora Guzmán, el Grupo Socialista, el Partido Socialista, tuvo su momento ICO también, 2009-2015, 5.400.000 euros. ¿Y usted sabe lo que hicieron? Era un préstamo ICO a seis años, con la posibilidad de tener dos de carencia. Pues lo cogieron los dos de carencia. Préstamo ICO 2009-2015, 5.400.000 euros, con dos de carencia. ¿Sabe cuándo empezamos a pagar el capital? Es muy fácil, 9, 10 y 11, en junio del 11. Qué casualidad, estábamos nosotros ya. Préstamo ICO, lo tuvieron, tuvieron la oportunidad, 5.400.000 euros y lo hemos pagado nosotros también. O sea que tuvieron la oportunidad. Es que, vamos a ver, es que es la verdad, es que es la verdad. Y cuando estoy de la verdad, pues tuvieron su oportunidad y lo estamos pagando nosotros y lo hemos pagado nosotros. Es que, mire usted, es que la deuda con la seguridad social no me la estoy inventando, que es una realidad. ¿Y por qué tenemos dificultades financieras, económicas y tensión de tesorería? Porque estamos destinando fondos a cosas que no teníamos que estar pagando. Porque la seguridad social de los salvadores hay que pagarla, cada uno en su legislatura. Nosotros los seis años que llevamos estamos pagando la seguridad social de los salvadores de esta casa. Más 3.400.000, señor Pil, por mucho que le moleste, lo voy a seguir diciendo, porque es verdad. Si fuera mentira no lo diría. Pero esos recursos que estamos destinando a pagar los 3.400.000 euros de la seguridad social que nos encontramos cuando llegamos, más los intereses de mora, nos están impidiendo destinar esos recursos a otras cosas más importantes. ¿Cómo que no lo voy a decir? Pues claro que lo tengo que decir, claro que lo tengo que decir. Vamos a ver, ¿el por qué se hace el plan de pago a proveedores? Por una sencilla razón. Porque las empresas en el año 2011-2012, con la fuerte crisis económica y con los miles de millones de euros que les deben todas las administraciones, están a punto de cerrar y abocadas al cierre. ¿Qué hace el Gobierno? Pues inyectar en las empresas esa liquidez que le hace falta para poder seguir atendiendo sus obligaciones y para poder seguir manteniendo los puestos de trabajo. Y convierte la deuda financiera que teníamos todos los ayuntamientos con los proveedores en deuda comercial, la transforma en deuda comercial. Pero libera todo ese dinero para que los proveedores del ayuntamiento puedan cobrar y puedan mantener los puestos de trabajo y puedan seguir adelante. Esa es la única razón por la que se lleva a cabo el plan de pago a proveedores. Habla usted del 20%. Pues mire usted, ahora mismo no lo tenemos calculado. Usted comprenderá si usted recibe la documentación ayer al mediodía. Pues yo la tengo de ayer por la mañana. Mire usted, esto ha sido una cosa que es que ha habido tres días. ¿Las previsiones cuáles son? Pues destinar ese ahorro a pagar proveedores, a pagar deuda financiera y ya lo iremos viendo. Y el ahorro de este año, como le he dicho, como hay que pagar hasta el 31 de mayo, pues serían 521.000 euros. Esa es la cantidad que está presupuestada en el capítulo 9 de gasto. Ahora, una vez que se liberen esos créditos, porque ya no haya que pagarlos, siempre y cuando el Gobierno central no apoye la medida. Oye, porque a lo mejor aprobamos, está en pleno, dice el Gobierno central que no, a la Dirección General de Hacienda o de tal. Bueno, si nos aprueban la medida, vamos a liberar un crédito de 521.000 euros en este ejercicio presupuestario. Bien, lo vamos a destinar, como he dicho, a pagar a proveedores y a pagar deuda financiera. El otro 20% no lo tenemos calculado ahora mismo, lo que está claro. Es que son créditos que se liberan y que hay que destinarlos, pues, a pagar. Vamos a ver. El plan de ajuste y el plan de proveedores, señor González, no llevó a la subida del 10% del IBI. Vamos, el IBI se ha revisado, las ponencias catastrales se han revisado en toda España en los últimos tres años y COIL le ha tocado, creo que fue en el 15, me parece. Bueno, cuando… Entonces, ¿qué ha pasado? Que efectivamente estas ponencias catastrales se han actualizado, igual que en el 2002 se actualizaron también, igual que se actualizaron en el 2002, pero eso no es como consecuencia del plan de pago de proveedores ni del plan de ajuste. Son ponencias catastrales que cada equi año se revisan. Tocó en el 2002 y ahora tocó en el 2015 y luego tocará en el 2025 o cuando toque. Y vamos a venir usted, señora Güera. Yo sé que a usted le tiene mucho afecto a su querida amiga Beatriz Rubiño, pero esa mujer estaba aquí ocupando una plaza de yacimiento de empleo, que es un programa de empleo que suprimió la Junta de Andalucía y que, como la Junta de Andalucía suprimió el programa de empleo, esa persona… Bueno, no está muy mal porque ahora es parlamentaria andaluza, pero esa persona dejó de trabajar en esta casa porque se suprimió, al igual que hicieron con otros muchos programas de empleo, en el desmantelimiento de las políticas activas de empleo que ustedes han llevado de manera sistemática a cabo en los últimos años, pues entre esas políticas de desmantelamiento de las políticas activas de empleo llevaron la supresión del programa Nuevo Yacimiento de Empleo. Y esa señora, no señorita, esta señora que ocupaba ese puesto en el Nuevo Yacimiento de Empleo ya no lo está y como hubo una retención de la paga extra de 2012, en aquella época hubo que devolver ese dinero a la Junta de Andalucía. Como ustedes tienen conexión directa con la Junta, le dice a la Junta que se lo devuelva, porque el dinero lo tiene la Junta. A ver si ustedes lo vamos a tener que devolver a los coinos, de un dinero que tiene la Junta. Por lo tanto, se lo digo y se lo reitero, se lo he dicho en privado y ahora se lo digo en público. Y para terminar, efectivamente, la oposición se está más tranquila. Yo lo reconozco, la oposición se está más tranquila. Pero nuestra obligación es gestionar los recursos que tenemos. Y esta medida que vamos a adoptar creemos que puede ser buena para coín y para los coinos. Y si ustedes pensaran lo mismo, lo que harían es apoyar la medida, no votar en contra. Si pensaran lo mismo. Pero como ustedes no tienen que pagar ni tienen que hacer cuenta a final de mes ni tienen que buscar el dinero para pagar todo lo que se debe, pues votarán en contra, que seguramente es la posición más cómoda, la que menos les compromete. Y ya también tendrán así motivo para criticarnos en el futuro cuando tengamos algún problema. Así que el apoyo se demuestra con el voto. Si ustedes votan a favor, querrán que vaya bien. Y si votan en contra, pues querrán que vaya mal. Así que pasamos a la votación. ¿Voto a favor de esta propuesta? ¿En contra? A favor del Grupo Gobierno, en contra de toda la oposición. Muchas gracias. A favor del Equipo Gobierno, en contra de toda la oposición. Sí, RAL ha cambiado el voto de última hora porque no le ha gustado lo que le he dicho. ¿Qué vamos a hacer? No habiendo más asunto que tratar, se levanta la sesión. ¿Usted ha votado en contra? Ah, pues ha levantado la mano cuando ha dicho… No, 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 vamos a ver. Vamos a ver. No, no, vamos a ver. ¿Usted ha levantado la mano cuando ha dicho voto en contra? No, 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 no. Vamos a ver usted. Repetimos la votación si se queda más tranquilo. Repetimos la votación. Vamos, el secretario me está pidiendo que repita la votación. Y ustedes levanten la mano cuando lo tienen conveniente. ¿Voto a favor de la propuesta? Ahora sí. ¿Votos en contra? A favor del Grupo Popular, Grupo Iden, en contra del resto, Grupo Socialista, Grupo Izquierda Unida y Grupo Andalucista. Muchas gracias. No habiendo más asunto que tratar, se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.